Con el estado de la rueda, con este gran grupo, sonó mucho, así es que bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice el viejón, aquí, vamos a ver, mira, hay muchas razas que preguntan qué es lo que haces tú. Pues yo trabajo limpiando casas, los caballos, trabajando papelos más, pero ahorita me estoy dedicando a la moda de todo el público aquí, échale, a la pura de ánimo de todo el público. Aquí vas a andar siempre aquí para que estés ahí, compartiendo con la raza de la pura de ánimo. Me visitan personas de Brasil, visitanme aquí, invitarme aquí de toda la pura de ánimo, me envíos acá, me envíos acá, en Non-A-No, todos los mundos, aquí también es la pura de ánimo. Para toda la raza ahí, estamos del viejón, dice que viene a bailar el local a la Pulga de Álamo, Texas, para que nos vean, ahí estamos y le mandamos al viejón, eso es un nuevo personaje que nos está llegando lo que es aquí a la Pulga de Álamo, un saludo para que se vengan todos aquí a la Pulga de Álamo, Texas.